Buenas noches, bienvenidos a este encuentro que proponemos a través de la plataforma de Modo Vivo presentando Espacio Soul Intimo. Lo que venimos a hacer cada vez que nos encontramos en este lugar es disfrutar lo que tanto nos gusta y es la música. Y en esta oportunidad, con mucha alegría, para recibir a gente de aquí, de nuestro medio, que nos deleita, que nos hace disfrutar también de este bello arte. Estamos hablando de Lourdes Aramburu, bienvenida, buenas noches, Juan Sibila, Guillermo Pereira, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro que provocamos a través de las redes para difundir la música que se hace de aquí de esta tierra tan linda que es Salta, con géneros variados, música que no tiene territorio, es del mundo, y nosotros la vivimos de esa manera. Con el auspicio de Cerveza Salta, como cada vez que nos encontramos en este espacio, y también de Marcelo Empanadas, a quien le mandamos un saludo grande, y a su familia, Lourdes había sido profe de música, de guitarra allí del hijo, así que un saludo para ellos, y que nos van a invitar también a disfrutar a los invitados de hoy, unas empanadas ricas de Marcelo Empanadas. Bueno, no queremos demorar esta presentación, pero no sin antes que nos cuenten un poquito. ¿Se encuentran después de mucho tiempo, no? Porque ustedes habían integrado ya formaciones hace cuánto, 25, 20 años atrás. Sí, con Juan nos conocemos desde el 92, que venimos tocando cuando recién iniciamos con todo el tema de la música, y después ya evolucionamos, cada vez nos hicimos más roquero, más pesado, y luego, ¿en qué año se incorporó, Juan? En el 96. En el 96. En el 96. Con Thanatos. Con Thanatos, sí, la banda que hemos conformado, y bueno, después de tantos años, tenemos la alegría de compartir nuevamente música, somos amigos de toda la vida, y encontrarnos nuevamente en este camino es algo maravilloso. Esto comenzó tal vez como un proyecto solista, y que me decías que, bueno, ahora la idea es trabajar un grupo, una agrupación que componga, que arregle, que haga todo desde este género. Así es, nos reunimos con la idea de hacer música a través de algunas composiciones mías, pero el proyecto es ahora componer todos, y bueno, presentarnos con frecuencia, dentro de lo que sea posible, y bueno, llevar este mensaje de esta música, este estilo, que es un estilo muy particular, que nosotros amamos este estilo, y bueno, cada uno aportando desde su conocimiento, desde la impronta que tiene cada uno, de distintos géneros, ¿no? Porque si bien la esencia de la banda es el rock, el heavy, tenemos, nos nutrimos de distintos estilos, de música clásica, de distintos estilos, no sé, barroca, Juan, por ejemplo, que tiene su formación en, que es profesor de canto, Guillermo también tiene sus influencias en flamenco, etcétera, y bueno, yo también en la música clásica. Y bueno, la idea justamente es escuchar qué es lo que resulta de ese bagaje que cada uno trae, y bueno, resulta la composición, resulta la interpretación, en este caso, conversiones también de otros artistas internacionales, que ocupan un espacio. Si se puede agregar algo, esta es Lourdes, hace varios años que viene, peleando su nombre artístico, y al reencontrarnos para hacer un poco de ruido, hemos pensado mantener ese nombre artístico para este grupo. Y este sería el primer resultado, porque en la pandemia no pudimos ensayar mucho, probamos algunas opciones online, con audios por teléfono, mezclados en las cosas. Buscándole la vuelta, como se ha hecho. Así que ahora es la primera muestra, sería. Bueno, también la idea de este espacio justamente nace abriéndole un poco la posibilidad a los artistas de mostrar su música en una época en que está todo tan restringido. Y los escenarios no están abiertos del todo, así que esto queremos que sea una plataforma para que podamos todos disfrutar. A Lourdes, a Lourdes, a Lourdes, a Guillermo Pereira, a Juan Sibila, con la música. Buenísimo. Los escuchamos. Muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias. Manor, get away. Get a good job with your finger. Oh, okay. Manor, each of us. Grab that dash with your hands and we kiss that. New hardcover and four stars, they dream think we have football change. Manor, get back. I'm all right, Chuck. Keep your hands off my style. Manor, each of us. Don't give me that goody-good bullshit. I'm in the high fidelity. First best traveling class. I think I need teacher. I think I need teacher. I think I need teacher. You're a good boy. I know you're a good boy. I don't think I need teacher. You're the best to do. ¡Gracias! 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 ¡Y las ideas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 I can't wait to see you, I can't wait to see you, wanna know Your soul's so cruel and cold, it's going through the darkest storm It's going through a forest in flames with black and dark and black And a black and dark and black and dark and black Your soul's so cruel and cold, it's going through the darkest storm It's going through a forest in flames with black and dark and black And a black and dark and black and black Black and dark and black and brown ¡Gracias! 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 Before you blink your word of hope, that truth in your path Precious, the wind up on every side In my heart I know that I've got nothing to hide What make you think you are the only one? No, no, my troubles have just begun Hey, 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 hey I'm on the run Nobody's stopping me I'm on the run And there's nobody left of my side Hey, I'm on the run I know you're watching me That's not enough time to desire You never know what tonight could bring Every moment all the angels speaking to sing Why are you worried just to say or cry? And all the answers there is so deep inside I'm on the run I'm on the run I'm on the run I'm on the run I know you're watching me I know you're watching me I'm on the run I'm on the run I know you're watching me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta un próximo encuentro y muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!